Música Esta noche estamos preparando, vistiendo la catedral de fiesta para ir preparando a la llegada de los fieles y los peregrinos que ya han salido estamos haciendo la colocación de los pendones cartelería, sacado de banco para que la gente en el momento de la novena estén un poco cómodas, sepan guiar las salidas y las entradas como son y bueno, en este momento estamos justo en la parte más dura que tenemos que subir la escalera de más de 7 metros para la colocación de los pendones Muchos trabajamos, salimos de nuestros trabajos de nuestros sectores de labor diaria y venimos acá después de las 20.30 y de a poquito los muchachos van llegando para colaborar acá el hermano Hugo es uno de los valientes que se trepan ahí arriba, ahora está de recreo pero son 8 pendones de un lado y 8 pendones del otro lado es una distancia una altura muy considerable y si, como él dice, es para vestir de fiesta la catedral, ya comienza la novena este domingo y bueno, tiene que estar linda la casa del señor, ¿no? Sí, y como yo siempre he dicho esto es un llamado o sea, nosotros el señor dice, te necesito y es solo vos venís es una bendición más que nada no un privilegio ni nada por el estilo si bien requiere cierta seriedad y respeto que tenemos que tener por ser integrantes y estar donde estamos pero es una bendición más que nada Todos nosotros somos servidores somos humildes servidores y es cierto, esto es una bendición muchos hermanos muchos muchachos de Salta quisieran estar acá donde estamos nosotros embelleciendo nuestras casas la casa del señor de la Virgen del Milagro esto es una gracia una gracia que nos viene el señor él nos elige a nosotros para que nos sirviéramos y para que trabajemos acá para él y para el milagro Te cuento, estos pendones son una pana italiana precisamente no es el año pero tienen varios años si uno lo ve hay algunas que están deterioradas tratamos de ir mejorando alguna rotura cosemos con la gente de la hermandad ellos colaboran y bueno, yo estoy acá encargado de esa parte de la parte de las cureñas y de la parte de las imágenes de atrás que son eso que se ve atrás las imágenes de que vendrían los tronos ese es mi parte yo no pertenezco a la hermandad pero siempre colaboro con ellos y como te decía es una pana italiana trabajada no sé en qué año pero gente con mucha voluntad viene a colaborar y la tratamos con suma delicadeza por los años por lo que significa para nosotros para los salteños para los argentinos lo que es el milagro todo lo que está acá tiene un valor inmenso tanto sentimental como 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 la parte económica es 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 una tela muy cara que queremos reponer con los años pero bueno debido a la cantidad y todo se hace difícil estas telas se guardan en el seminario acá en la calle Subiría y Alcina hay hay una parte del seminario que es de la catedral ahí hay un depósito se la guarda todas envueltas protegidas con un plástico con con todo como para que no se sigan deteriorando